Hablábamos todos, no siempre de fútbol. A pesar de que estamos en las puertas del Mundial, se sigue hablando del futuro de Messi. Que la pasábamos bien, nos divertíamos, disfrutábamos. Y es que ha habido en Can Barça un cambio de opinión respecto al futuro del argentino y su posible regreso. Obviamente que sí, que lo recuerdo tan siempre ahí. Desde hace unos cuantos meses el FC Barcelona ha venido coqueteando con la idea del posible regreso del Lionel Messi a la temporada 2022-2023 después de que finalice su contrato con el Paris Saint Germain. Joan Laporta, presidente del club, se ha pronunciado en varias ocasiones al respecto y siempre se ha mostrado optimista al respecto porque entiende que la pulga se merece un último baile en el Spotify Can Out. Y es que Messi no salió en las mejores condiciones posibles. En agosto de 2021 el club le comunicó que no podía asumir la renovación de su contrato y que por ello debía hacer sus maletas. El argentino acabó firmando un contrato por dos temporadas con el Paris Saint Germain pero ahora su futuro vuelve a estar en el aire porque no ha renovado el acuerdo que vence el 30 de junio de 2023. En varias oportunidades Messi ha explicado que decidirá qué hará después del Mundial de Qatar. Su principal objetivo es ayudar a Argentina a llegar tan lejos como se pueda o ganar lo que es el sueño y no quiere distracciones en el proceso. Sabe que el Paris Saint Germain le va a ofrecer que continúe pero la puerta del Barça continuará estando abierta para él. Los culés han insistido mucho en su regreso a pesar de que no quedaron en los mejores términos con el argentino. La relación entre Joan Laporta y el futbolista de 34 años se enfrió más de lo esperado desde que se marchó y desde entonces no ha vuelto a hablar ni acercar posturas. Relevo ha informado ahora que en el club comienzan a ser pesimistas al respecto. En el Barça entienden que ahora mismo es complicado pensar en el regreso en el capitán del albiceleste y es que a pesar de que llegaría en 2023 como agente libre en realidad es que Messi tiene una de las fichas más elevadas en el mundo del fútbol y aún así existe la posibilidad de que la reduzca sería difícil de asumir para los Blaugrana. La realidad es que en el Barça están batallando para poder encontrar un respiro económico y así pensar en posibles incorporaciones. Es algo que ya adelantó Joan Laporta y Jordi Cruyff puesto que en enero será bastante cuesta arriba salir en el mercado mientras que en el verano será el mismo quebradero de cabeza que en años anteriores. Los culés necesitan generar muchos más ingresos y sobre todo rebajar su masa salarial. Por tanto a pesar del optimismo inicial que había en Can Barça con el posible regreso de Messi ahora no lo ven nada claro. Vamos ahora a hablar de un ex azulgrana y ex compañero de Messi en el club culé de Arturo Vidal y es que ha hecho una encuesta muy particular sobre su participación futura en la selección Arturo Vidal en la previa de su viaje rumbo a Europa para sumarse a la selección chilena para los amistosos entre Polonia y Eslovakia publicó en redes sociales una encuesta para preguntarle a todos sus seguidores si debe continuar en la roja. Sin embargo el mediocampista del Flamengo aclaró que en su mente está la idea de seguir en el combinado criollo hasta que deje la actividad. Fue mucha gente la que votó porque a veces uno necesita saber lo que piensa la gente y con el esfuerzo de tantos años jugando en la selección también hay opciones de darle oportunidad a los más jóvenes. Expresó el King a 24 horas de su llegada al viejo continente Como siempre lo he hecho yo siempre quiero estar ojalá hasta que me retire añadió el ex jugador del Inter de Milán, Barcelona, Bayern Múnich y Juventus. Además agregó siempre es bueno comunicarse un poco más con la gente y que tenga su opinión pero a mi mente siempre ha estado seguir acá. Por tanto esta es la última hora de Messi y Arturo Vidal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!